La acerción lograda mediante el perfeccionamiento continuo que le otorga la adquisición de modo ejercicio de una vida virtuosa cada vez más breve. Así, con las virtudes políticas, Proclo ha eliminado las opiniones falsas y ha moderado las pasiones, pero las virtudes catárticas son las que alivian la pesadez plumbia propia de la materialidad y son también las que modelaron su vida filosófica mediante justificaciones órfacas y caldeas, las que permitieron que Proclo se arreglaran del mundo entero como perigieron falte para todo su yo. Proclo soportaba con firmeza el dolor, nos cuenta Marino, y durante su intervención terminal requería que le cantara niños para calmar sus sufrimientos. Pero ni bien sus amigos y discípulos comenzaban a recitarlos, contemplaba todo lo restante de los rasos órticos, rememorándolos. Obtenía de esa manera una profunda paz y un estado de quietud, ataraxía. El progreso escalonado de virtud en virtud, nos dice Marino, derivó a Proclo iniciáticamente desde el estiqué, hasta llegar a experimentar la mirabilizada contemplación básica que excede a lo que logran los simples aspirantes, náste cojo hoy, porque se trata de la visión más perfecta, capaz de ver los modelos en la mente divina con sus propios ojos y con simples intuiciones de la inteligencia. Evoca Marino, así, el cumplimiento a lo largo de la vida misma de Proclo de la máxima órbita, citada por Platón de Quirón, comentada también por Beniciodoro, pocos son los bajos, muchos los portadores del piso. De modo que una vez llegado a este punto, Proclo ha alcanzado en este nivel la sanidad y teorética por excelencia, transformándose en un bajo. Pero tal como Marino lo destaca, ha conseguido alcanzar este rango porque logró conjugar toda la teología helénica con la teología baja, volviéndolas comprensibles al traer a la luz lo borrosamente deslumbrado por las plasmaciones míticas, puesto que Proclo ha mostrado cómo mediante una exégesis divinamente inspirada, esas construcciones míticas se armonizan en el ciclo. Sabemos por Marino, además, que los elementos básicos de las teología órbita y caldera fueron tomadas por Proclo y su maestro siriano como si fueran semillas, espérmata que luego germinarían. Proclo se esmeró en la lectura de los comentarios de siriano a los bolsas órticos y también en agolo aportado con innumerables escritos sobre los calderos de congiro y tándico. De modo que al recoger con gran cuidado y minuciosidad los lineamientos principales de esa necesidad lectura, pero descrito además por los divinos orácidos, Proclo ascendió hasta la más alta de las virtudes asequibles para el alma humana, virtud llamada por Cánico, de un modo sobrenatural y divinamente inspirado. Al introducirnos en el proceso de ascenso que es el recogido de Cánico y Cánico, el preciso retijo marino recién comienza a nombrar a los órbitos y a los calderos a partir de las virtudes purificatorias, para continuar mencionándonos al ocuparse de las virtudes teoréticas hasta culminar con las teóricas. Gracias al apoyo recibido de los dioses, Proclo ejerció con altitud su capacidad de interpretación de los relatos proferidos divinamente por Orfeo o recogidos de oráculos dados por los dioses mismos. Cuando aparece en la descripción de Marino la virtud teúrgica, lo hace vinculada expresamente con las enseñanzas de Siriano, quien le proporcionó pronto las clanes para la lectura de las notas escritas. Debido a la prematura muerte de Siriano, Marino señala que Proclo, si bien pudo nutrirse de la lectura de las notas escritas estadas por el maestro, no llegó a tiempo para tomar sus clases orales acerca del Orfeo. Por consiguiente, tras las huellas dejadas aquí y allá por Siriano, que Proclo accedió a una más profunda comprensión de los poemas órticos y de los oráculos. Sin embargo, nos hace notar Marino que las purificaciones y esfuerzos teoréticos de Proclo estuvieron siempre acompañados por la adhesencia y las solicitudes divinas. Una clara señal de ello fue con un libro que al cabo de cinco años de escribir Proclo sus interpretaciones de los oráculos, recibió en sueños el anuncio que le transmitió Plutarco de Atenas, ya muerto, acerca de la duración de su vida terrestre, la duración de la vida de Proclo. Nos queda por escuchar todavía un dato notable del relato aportado por Marino, que nos servirá para comprender la importancia de los sagrados versos órficos en la vida y la obra de Proclo. Llegamos así a la última mención del orfismo de la vida Proclo. En cierta ocasión, cuando estaba leyendo junto con él los cantos órficos, cantos órficos, mientras escuchaba lo más recóndito de la teología planteado no solo por tanto y siriano, sino también por muchos otros, durante su exégesis, dice Marino, le robé al filósofo que no quedaran los divinos versos sin una explicación, sino que por el contrario hiciera un comentario exhaustivo que ellos. Le respondió que muchas veces estuvo ansioso por ponerlo con escrito, pero que le fue categóricamente prohibido por ciertas visiones. Decía haber visto en sueños a su maestro procibiano y su adiéndolo con amenazas. De todos modos, la solución ofrecida por Marino a Proclo para que nos comunicara su interpretación de los poemas fue efectiva, ya que le propuso que parafrasease lo que aprobaba del libro de su maestro procibiano. De conclusión, Proclo solo dejó algunas notas acerca del orfeo, pero nada acerca de la mitología que he omitido, completa, ni tampoco acerca de la totalidad de los versos órbitos. Nunca hay duda que la prohibición que llamaba silencio respecto a las enseñanzas órbitas fue de una manera efectiva, como lo comprobamos, con la sorprendente explicación de Proclo para su reticencia a desarrollar por escrito su inspirada comprensión de esas dos primas. A lo largo de los excesos comentarios de Proclo en la obra platónica que ha llegado hasta nosotros, es posible hallar entre mezclados versos iniciáticos, órticos, caneros u américos. Utilizaré como clave hermenéutica precisamente el hecho de prestar atención a las referencias explícitas a los versos órbitos para realizar un rápido repaso por el comentario de Proclo a la República de Platón. Como sabemos, no se trata de un libro desarrollado en un modo militario, sino de una sucesión de disertaciones sobre algunos puntos específicos del diálogo. Posiblemente estas disertaciones hayan sido puestas en diferentes momentos de la docencia ejercida por Proclo. No obstante ello es posible hallar unido con victor a lo largo del comentario de la República, precisamente con las semillas dejadas por el expositor a través de las citas textuales de las razones órbitas. No deja de ser crucial que la mayor preocupación de Proclo en este comentario se refiera tanto a la valoración de la poesía homénica como a la veracidad de la información acerca de los dioses aportada por la inspirada poesía homénica. Veremos a continuación en qué consiste la teometría órfica que le proporciona al propio criterio de evaluación para el análisis de la obra platónica en lo que respecta a la naturaleza y el destino de los seres humanos. En el primero, Platón nos asegura que a pesar de no presentarse ni como razonamientos ni como demostraciones, las enseñanzas de Orfeo merecen ser tomadas en cuenta porque Orfeo ocupa, afirma Proclo, el psiquial de los padres de la teogodina griega. Platón, por su padre, oficia entonces de comunicador de todo lo que Orfeo, embriagado por un rato de vino, ha transmitido acerca de los dioses. En consiguiente, Platón se ofrece como la fuente para agregar en el orquismo, mientras Siriano lo hace, en cambio, como hierofante, cuando deja traducir, de acuerdo con la disposición de las fabulaciones míticas o médicas, los indicios, entre sí, de lo verdaderamente real. Así, los mitoplastés, los hacedores de mitos, suelen decir que aquellos que se elevan más allá de lo visible para contemplar las realidades, quedan ciegos, como lo ocurrió Homero, al empinarse con el intelecto del alma en dirección a la armonía invisible, para dejarse conducir finalmente hasta la belleza verdadera. Homero presenta a Helena como la expresión de toda la belleza de la deniurgia para mostrar con su narración la guerra interminable, desatada siempre de nuevo en las almas incapaces de duplicarse de la manifestación de la belleza vinculada por la generación. Por tanto, ha de verse en la ceguera de Homero el arte de mostrarlo verdaderamente real, pero de una manera también simbólica. De ese modo, aparece bien escondido por los reiterados episodios guerreros narrados por el poeta, todo lo que no puede ser visto sencillamente, pero que contribuye de todas formas a la contemplación intelectiva de la verdad en la medida en que esos relatos cobran un valor simbólico equiparable a las luchas equilibradas por las almas acabadas. Por tanto, que Orfeo haya muerto hecho trizas con las batallas es interpretado por propio como signo de la incomprensión de quienes que, escuchando a Orfeo, eran incapaces de captar y valorar la infinita belleza de su arte musical, pues sólo podían aprovecharlo de manera triuncada e imperfecta. El hecho de comprender algo sólo parcialmente y de modo deficiente, sin conseguir componerlo fragmentario para adoptarlo de sentido, queda reflejado justamente por el mortal desplazamiento de Orfeo. Pero el juego de espejos es todavía más profundo, puesto que las mismas iniciaciones bionicíacas habían sido fundadas por Orfeo, quien como el dios debía sufrir el desmedramiento símbolo de los misterios de Orfeo. Lo que en realidad coexiste conjuntamente en un poco, resulta dividido por los mitos más tres que lo presentan desarticulados y en partes para ocultar heladamente lo verdadero. Entonces, los mitos distinguen y separan lo que de los dioses subsiste eternamente inicio, por ejemplo, el sueño de la vigilia o la procesión de la conversión. A modo de ejemplo, sirve reconocer que cuando Hera se reviste con adornos al invitar a Zeus para que se asocie a su fecunda potencialidad, productora de la vida multitudinaria de las almas, Hera representa bajo una cobertura parcial a la diosa Rhea, la madre de los dioses, en el momento en que se adelanta hacia el delirio universal para reunirse con él. Pero a su vez con esto solo se esboza un imitación de Cronos, durmiente en el preciso instante anterior al comienzo de la procesión, que se inicia cuando se despierte la derivación providente que todo lo ocurrió entre ellos. Puede verse a los poetas órgicos limitándose a mostrar a Cronos yaciente mientras lanza un enorme rompido después de haber devorado la endañosa comida. En realidad, el sueño de Cronos, tras haberse indigido a sus hijos, es una imagen del todo unido, credo a su expansión. A la vez es a Aurano a quien reproduce Cronos, que se espejó en Rhea y luego en Hera, para reguardada con los curetes coronados con el olivo de Atenea, signo de la protección frente a cualquier impureza o estarramiento. Estos desdoblamientos no hacen más que presentar sucesivamente lo que antes de ser subdividido en porciones es más bien una totalidad, como viene muestra en la desorganización de Cronos. Por otro lado, los mitoplastés suelen aludir también a la providencia divina cuando hablan de las lágrimas que derraman los dioses. La tradición mística acerca de las Sacras Lamentaciones nos fue comunicada por las iniciaciones que se refieren secretamente al Chateau de Coré, de Demetra y de la Gran Rosa. Sin embargo, Orfeo menciona no solo las lágrimas divinas, sino también sus risas. Sus lágrimas son la raza miserable y los mortales, pero es por una sonrisa que tú has hecho surgir la sagrada pasa de los dioses, tanda y poeta. Además, los teólogos cuentan que hay efecto de ninguno fabricante de los visibles acompañado durante la fabricación del universo por otros dioses con quienes combate la providencia y ejercen sobre todo lo sensible. Los teólogos consideran un juego al día el cuidado atento de los pobres dioses, como lo especifica Platón en el libro I. Entretenidos, dioses, entretenidos jóvenes, entretenidos, jugando con la creación. Por consiguiente, la sobreabundante influencia ejercida por los dioses sobre el todo al causar el buen orden cósmico es llamada risa por los gritos lastes. Esta providencia nunca cesa de comunicar inexplicablemente sus bienes. La risa grina surge al acompañar providencialmente el buen funcionamiento de la totalidad. Aunque los dioses derramen lágrimas, en cambio, cuando un alma apartándose del buen orden se inclina con un comportamiento parcial y desarticulado de la totalidad. El destino de las almas, que es la preocupación principal del prójero en el comentario de la República, está presentado diciéndonos que lo que leemos en prójero, el prójero, perdón, en Platón, fue agremado en el orfismo. Fue Orfeo, entonces, quien nos hizo conocer las revoluciones que atraviesan las almas y quien proporcionó también una enseñanza acerca del castigo mítico sufrido como titano. Lo más destacable consiste en admitir que, tras la elección de un tipo de existencia, las almas quedan coordinadas con los toros, cajolas, que rigen cósmicamente. Sin embargo, Bronco asevera que, si bien las almas no deben apartarse del ordenado funcionamiento cósmico, está asegurado para ellas el ejercicio de su libertad de elección. Dentro de ese contexto, la aplicación dada por los órbitos hace nacer de los primeros dioses a la horrible anánica, que asiste a la providencia que todo lo morirá. Consiguientemente, Teólogo Hesíodo presenta a las móridas cósmicas y las orai como hijas de penis y de cerebro. En consecuencia, la necesidad preside los procesos en cósmicos y el ciclo de las almas. Bajo la modalidad de rigen, endereza a los tortuosos y coloca a cada uno en el sitio que le corresponde, sean los dioses, los raímos o las almas. Hacia Orfeo dice que junto a Zeus, cuando está preparándose para asignar a los titanes sus lugares propios, va acompañándolo en su séquito la justicia punitiva que presta su ayuna para que cada uno ocupe el lugar apropiado. No hay duda que la providencia divina se ejerce inexorablemente y nada se les tapa, asignando mediante los dioses ejecutores que aparecen en la sexta generación, según Osteo, los salarios que reciben justos e injustos. Platón ha sintetizado de enseñanza y leyes al decir que Dios tiene en su mano el principio y el medio del fin de todos los seres. También Homero lo comunica de modo desviado, como también lo saben los ópticos, para quienes Atenea es la terrible ejecutora de los designios del crón y a Zeus, pues lo que depende de nosotros está siempre entrelazado con la acción productora indina que pone en práctica toda operatividad. Gracias al teólogo Orfeo se nos ha transmitido, además, la enseñanza acerca de las tres razas que componen el crón humano. La raza de oro, producto de palo, la raza de plata, vestido por el gran crón, la raza que hizo nacerse a partir de las vitales. Las restantes menciones que hace propio Aronfismo dentro del comentario de la República tienen que ver estrictamente con los rasgos propios del alma y su destino. Homero, saliamente, volvió invisible para los ignorantes la recta apreciación acerca de los dioses, envolviendo la vacuna cobertura de guerras y oposiciones. Con estas guerras se quiere significar, como dijimos anteriormente, la manera en que la unidad, causa trascendente, valiéndose de los principios, límite, mona, la limitación y la recta definida, ha dado origen al todo. Hemos de saber que, por este motivo, las luchas de los titanes contra Bionis, o de los gigantes contra Zeus, reflejan sencillamente a los principios primordiales que son la causa de que una multiplicidad haya surgido de la unidad. Creo que insiste en que Homero nos está comunicando disimuladamente el relato órfico acerca de la guerra de los titanes contra Zeus, y acerca de cómo los titanes fueron precipitados en el támparo, narración que servía para darnos pautas aplicables a la mejor manera de sobrellevar nuestras propias debilidades y pesadas. La clave de interpretación reside en que Orfeo ha conectado a Dionisos jugando con el espejo regalado por los titanes, con lo pertinente a nuestra vida dividida y parcializada. La comparación se apoya principalmente en el espejo que distrae Dionisos, porque en él aparecen numerosas imágenes, éndolas, transitorias e incompletas. La caducidad acompañada por luchas y oposiciones no anula nuestro parentesco divino con las potencias trascendentes y con las divinas cadenas desde donde proviene lo dividido. Proclo le otorga a los números, a las figuras geométricas, una significación espiritual capaz de facilitar tanto la comprensión del proceso productivo o creador como a la vez a ahondar y estimular la movilidad anímica humana. La simbología numérica, clara Proclo, consiste en simientes de enseñanzas pitagónicas que nos llevan a pasar de las imágenes a los modelos. Por tanto, reitera que mientras la monada es símbolo de la causa energética del cosmos, la década es en cambio símbolo del alma que ingresa en el universo, alma cósmica o incósmica, que ha emergido desde la energía activa inherente a la unidad hasta llegar a completar su desarrollo a través de la década, que así como limita la producción cósmica, opera también, además, como receptáculo. De manera que la totalidad cósmica queda englobada por la década, la manifestación de las formas contenidas en la monada. La década es llamada pura como sórtico, porque de modo inengendrado establece el límite para todo lo engendrado. Advirtamos, sin embargo, que de manera esencial en la cuaternidad está originariamente contenido el número diez, como afirma el teólogo órtico, diciendo que del santuario impenetrable de la monada Inmaculada ha llegado a ser la Santísima Tétrada, refiriéndose a Dionisos. Dionisos como Tétrada era anunciado por Orfeo, que lo describía como el dios de cuatro ojos y cuatro cuernos, engendrado por la venerable madre de todo, venerable desestáculo universal. Sustancialmente, el cosmos es monálico, vinculado con Zeus. Es Dionisíaco con su cuaternidad, mientras la década representa al cosmos íntegro. De manera que el alma, antes de llegar al cosmos, vivía en las proximidades del Zeus, monálicamente, en conformidad con el intelecto. Cuando luego adhiere a la división por obra de la dígada, comienza a vivir tetrálicamente de acuerdo con Dionisos. Cae, entonces, el alma progresivamente en la década, que la vuelve hipósmica, pero este número diez lineal se extiende hasta la superficie que propone al cuadrado de diez, o sea, el número cien, y agrega todavía la tercera dimensión que le proporciona volumen por un cubo de diez, o sea, mil. El número cien es símbolo del alma, y trae de nuevo reiteradamente la generación con un movimiento espontáneo. El número mil le corresponde a adhi, situación en la que el alma remueva su condición generada, en vez de recornar a sí misma. El alma acrecienta, entonces, su impulso extensivo al añadir otra dimensión más, el volumen, a la par de una nueva generación. Orfeo reconoce que Hades, desde los lugares subterráneos, lleva a las almas de nuevo a la generación cada trescientos años, símbolo del período completo en que las almas se han modificado de acuerdo a cómo hayan vivido. Pero puede ocurrir que las almas, debido a la vida, la causa de la procesión, hayan llegado a la condición intermedia, señalada por la bidimensionalidad del número cien, pero guiándose por la tríada, puedan convertirse nuevamente a la década propia del ser. Pero otro nos dice que el número tres está direccionado hacia la perfección y restablece la perfección, mientras el cuatro es un número frecundante que, como un todo, da sustento a lo engendrado y lo otorga armonía. El doce, producto de los dos números, tres por cuatro, como proviene de ambos, actúa no sólo como facilitador de la conversión del alma hacia el todo, hacia una vida intelectiva y separada, sino que constituye además adotar de permanencia estable e inmutable también al cuerpo, en tanto le proporciona al alma una armoniosa composición con el cuerpo, el doce, le proporciona al alma una armoniosa composición con el cuerpo durante sus relaciones múltiples. Proclo encuentra el fundamento para sostener esta estructura en el teólogo crío, cuando afirma que le corresponde la duodísima parte del cosmos a la gran diosa Ecati. Debido a eso, ella circunscribe los límites de lo incósmico y es la alma a la que abren las puertas, precisamente porque permite el acceso a la perfecta coordinación que enlaza al todo. Puede resumirse en la complejidad simbólica de esta perspectiva utilizando la síntesis que Proclo atribuye a Menno, ya, ya estoy apuntada, consiste en afirmar que cuando el alma permanece en lo alto, de alguna manera es todo pero monálicamente, pues subsiste en una forma cíclica. Mientras se encuentra en esta condición, el alma no está aislada sino que mantiene una pluralidad de relaciones, pero sin perder la integridad de su vida unitaria, pues retorna hacia sí mismo según una continuidad circular total. En cambio, cuando el alma desciende, engendra al primer número, que es el 3, y a un triángulo, que es ella misma. Esto ocurre porque debido a su deslizamiento al atravesar los diferentes niveles del espacio estelar donde se origina toda generación, produce las líneas verticales y horizontales en ángulos rectos correspondientes a los lados del triángulo, líneas rectas que son equivalentes a los números 3 y 4, para completar finalmente su traslación mediante el retorno. Esta conversión trasluce el deseo de interiorizar el alma, produciéndola en Pote Musa, momento en que el alma vuelve a su punto de partida sin abandonarse a sí mismo. El triángulo opera entonces como imagen de la movilidad del alma, limitando la circularidad propia de la inteligencia, la conduce a tornarse sobre sí misma, aunque lo hace mediante una traslación a través de líneas rectas, que son aptas para denotar la procesión. Los lados del triángulo representan la conjunción del número 3 que corresponde al ser, el número 4 equivalente a la vitalidad, y el número 5 es figurado por la hipotenusa, que es acá una imagen de la circularidad relacionada con la inteligencia. Los triangulares, en última instancia, un adecuado civil de la fuente de la vida, que son causa de toda clase de vida. Los ascensos y descensos son los movimientos que provienen de la ilimitación de la vida. Ahora bien, límite e ilimitación dan origen a una tétra que caracteriza la diversidad y la parcialización que afecta sólo a la vida del alma, pero no a su esencia. Lo monádico y lo triádico corresponden entonces a la esencia del alma proveniente de la monada paterna. Lo cual, en cambio, proviene de la guía indefinida materna, que diversifica la vida del alma según un movimiento que fue atrás. Pero los pitagóricos y los teólogos órficos tienen que los santos dirigidos que la guía provoca la provocación, la procesión de las almas. Orfeo atribuye la procesión inteligencia a la gran abertura, caridad, karma, enorme en las dos direcciones. Desde allí se arroja falas, cuando excita hacia la procesión y la división, o sea, cuando provoca los movimientos de las almas en una y otra dirección, llevándolas con eso a asemejarse remotamente al caos inteligencia. Ahora bien, la zona en el protagora sostiene que Prometeo preside la vida humana y el Prometeo la vida animal. Tanto Orfeo como el símbolo configuran la vida humana al viento al descenso de las almas desde donde digita la afectación mediante el robo del fuego o el don del fuego. Con eso significa que Prometeo rige la regularidad de los períodos vitales humanos y distribuye mejores o peores generaciones. Sin embargo, pese a la alternancia y a los vaivéres a que está sometida la vida humana, nos arregla todo, que las revoluciones de las almas son armónicas, sin que por la movilidad a la que el alma está sometida, su esencia se destruya. Porque las almas han recibido una composición adaptada a los altibajos de los ascensos y deseos. En el comentario alcedón de Platón, Damasio amplía la explicación apoyándose en el mito óptico cuando aclara que la vara en Tirso nace expulsada por Prometeo debido a su engañosa apariencia de árbol sin ser un árbol es un símbolo de las ligaduras materiales y divididas propias de la del miedo. El rasgo titánico de esta vara pone en manifiesto la profunda diversificación de la continuidad. La vara en Tirso es el obsequio dado por los titanes a diólogos en reemplazo del centro paterno, provocándolo a introducirse en los individuos. Sabemos que los portadores del Tirso son los titanes. La vara de Prometeo proporciona un recurso ambivalente, pues Prometeo robó el fuego usando una vara, ya sea para forzar a la luz divina iluminación generada en dirección hacia la generación, pues está claro que una vez ocurrido el descenso se abre también la posibilidad del ascenso. Recolvemos que Orfeo le ha permitido a Prometeo ejemplificar el tipo de alma digna de practicar la música inspirada por los dioses, siempre y cuando esté acompañado por una vida erótica y pregnada en filosofía. El hombre que ha sido árabe gozará en una vida no restringida, sin independiente, hace que tu sois, y estará liberado o ligado de la posibilidad de caer en la alma humildad. Bueno, no tenemos tiempo para dar preguntas. A ver, bueno, acá hay una mínima pregunta, una acotación. No, lo que yo quería era aclarar la novedad magnífica de esta exposición, porque hasta ahora, en relación con la aritmología pitagórica aplicada por los platónicos, por lo concreto, hemos visto los aspectos cosmológicos, por lo menos en lo que yo he estudiado. Pero aquí apareció la historia del hombre. Aquí es la aritmología aplicada a la humanidad. ¿Ves? Sí. Y que lo ha hecho el próclo en base a determinados días. Me da algo a eso, ¿eh? Sí. Y el orfismo es lo que entra aquí para haberme inspirado. Son líneas, líneas órbicas. Pero él desarrolla esta visión binaria del hombre a partir de esas líneas, sin desocultar la enseñanza órbica completa. Porque estaba previsto con el sueño que tuviste. Pero yo, mientras escuché hoy, hasta ahora, las exposiciones, me pareció que, de algún modo, mi exposición sintetiza lo que escuchamos desde la mañana hasta ahora. Veo una gran combinación en nuestros temas y propio es, de algún modo, el fin de la antigüedad. Él sabía que era el fin de la antigüedad y sabía que estaba dejando un legado para los demás. Días. Días. Y lo momento. Ja. 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 Ja.